Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Recuerden que su canal Wintol ABC está para servirles, para informarles y no olviden suscribirse, darle a la campanita a todas para mantenerse informado y manito arriba y comentar. También me pueden seguir en Facebook como Wintol, este es mi Facebook oficial donde yo publico la página de Facebook donde publico toda información importantísima y quiero explicarle algo importante esta vez. El Departamento Nacional de Planeación hace 23 minutos en su Twitter oficial ha publicado lo siguiente, dice el ingreso solidario sigue llegando a los hogares que se han visto afectados por la pandemia. Para el ciclo 3 debe tener en cuenta los siguientes pasos. Esta información pues yo la he descargado para poder explicarles mejor y dice el ciclo 3 programa ingreso solidario a 360 mil beneficiarios. Escuchen muy bien porque a mí me gusta que escuchen las cosas bien para que no haya inconveniente. Voy a ampliar para poder leer bien, ¿listo? Dice verifica si eres beneficiario del ingreso solidario en la página ingresosolidario.dnb.gov.co yo esa página ya se las he enseñado, es oficial, he estado esto, toda esta información yo se las dejo en la descripción. Debemos estar pendientes si hoy hay actualización o mañana o el lunes o el martes, cualquier momento yo les estoy avisando si hay actualización y ustedes van a consultar aquí, con sus datos, con todo aquí bien organizado. Seguimos, dice confirma la entidad financiera que te entregará el beneficio. O sea, aquí le va a decir que entidad financiera a la mayoría, a otros de pronto le dice que ya fue consignado el beneficio y por eso es importante que sepan estos links oficiales de Grupo Bancolombia, de este de David Plata, el de Movi, con el que ustedes pueden consultar. Todos estos links yo siempre se los dejo en la descripción de cada video, en la parte de abajo en la descripción y el de Banco Agrario y el de Banco Agrario también, es muy importante estar consultando. Y todos estos links se los dejo para que ustedes se comuniquen con ellos, con esos bancos si le corresponde en su municipio. Mire, todos los links son oficiales, Banca Mía, bueno no habito todavía pero están todos. Seguimos, dice ingresa a la página web de la entidad financiera y sigue los pasos para recibir tu ingreso solidario. Pues todas estas páginas que yo se las he mostrado que son oficiales del Banco Banco, este es su banco amigo con información. Después de eso dice, pero seguimos acá, dice ingresa a la página web de la entidad financiera y sigue los pasos para recibir tu ingreso solidario. Conoce los días y el lugar donde puede reclamar tu beneficio. Recuerda que en esta etapa se entregarán los tres giros en un solo pago, es decir, 480 mil a los beneficiarios que no han recibido ningún giro. Dice que ver cuadro de entidades, pues yo bajé la otra información y Banca Mía, mire, yo les voy a dejar esta información a ustedes para que la lean, mire, Banca Mía, este. Banca Mía, detalle de ingreso solidario. Aquí nos están dando los links, mire, aquí están. ¿Sí ven? Banca Mía, www.bancamia.com, servicios, detalles, entrega de ingreso solidario. Seguimos, su banco, Banca Mía, ubicación, Banco Caja Social, mire, ah, pues este sí ya se lo acabé de mostrar, su banco amigo. Entonces, su banco amigo, ingreso solidario. Y aquí está su banco amigo, artículos, vamos a ver si es ese. Artículos, si ven, es el mismo, no bancarizados, no bancarizados. Ese sí ya se lo había dejado, este sí es, míralo, ahí está. Todo lo que se necesita. Dice que hasta el 27, pero hoy 27 es importante, pues esto lo acabó de publicar el departamento. Y seguimos con Banco Colombia, Imovi y Agrario. Mire, importantísimo lo que les quiero decir. Yo estoy en Stalling y ya están. Cuando ustedes consulten, supongamos en el Banco Banco Colombia, hay algo importante que quiero que lo sepan. Si a ustedes les aparece así, acércate a uno de los corresponsables bancarios a Banco Colombia habilitados y con tu cédula reclama de subsidio. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que me han dicho que están esperando por la cuenta de Banco a la Mano, por Neki, los tres giros. No. Error. Si aquí le aparece así y usted le da clic aquí, va a conseguir las bases corresponsables para ir a reclamar con su cédula los 480 mil. No tienen que esperar en la cuenta porque si les aparece exactamente así, ustedes tienen que ir a reclamar su incentivo. Aquí les va a decir la base corresponsal. Los videos. La base corresponsal yo la tengo acá. Espera y verá que yo tengo la base corresponsal para cuando les aparece así, para que le den flechita y mira que yo la tengo. Yo tengo todos los videos bien organizados, bien explicados. Mira, aquí base corresponsal. Mira, si ven, esta es la base corresponsal de Banco Colombia para que reclamen con su cédula de ciudadanía. La platica, miren, en su municipio, ¿dónde está? Si llega o al caso les aparece por Banco Colombia así, como les acabé de mostrar. Entonces, muy pendientes. Dios me los bendiga. Les voy a dejar toda esta información importantísima para que ustedes la lean. Banca mía, Banco Caja Social. Yo les dejo todo esto en la descripción, listo, para que ustedes estén muy pendientes. Entonces, Dios me los bendiga. Importante esta información que acabó de publicar el Departamento Nacional de Planación. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. No olviden suscribirse y darle la campanita también en, manito arriba, también en Facebook. Un abrazo gigante.